Hola mis Géminis, bienvenidos y bienvenidas. Te doy las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecerte las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Bueno, si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Te quiero muchísimo mis Géminis, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, si tú quieres que yo ore por ti precisamente, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo te respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo mis Géminis, te lo repito nuevamente. Te están diciendo que tú estás en el camino de una transmutación, de una transformación totalmente maravillosa. Es algo así como la transformación que sufre el gusanito y después se convierte en mariposa. Es lo que está sucediendo en tu vida. Mira, y junto contigo en ese trayecto, en ese camino que tú estás viviendo, está el Espíritu Santo cubriéndote con tu santo manto. Recuerda que los milagros ocurren naturalmente. Pide y se te dará. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo me supero y yo sano. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, le mando un saludo muy especial a mi Normita. No dirán quién es Norma. Norma es una hermana muy, muy especial que yo tengo. Una de mis almas gemelas. Ya saben que tenemos muchas almas gemelas en este planeta. No solamente es una, no solamente es para el amor romántico, también es para el amor filial. También lo tenemos para el trabajo, estudio, en todos lados hay almas gemelas. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas del día de hoy. Para la economía, para los solteros y también para las parejitas. Si esta lectura no resuena contigo, bueno, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Bueno, con relación a tu economía te dicen las cartas en el día de hoy. Hay muchas espadas. Muchas espadas, pero no todas las espadas son negativas. También hay espadas que son positivas y que nos llevan a entender muchísimas cosas. Bueno, mira, tal vez estás demasiado angustiado o angustiada esperando noticias. Noticias de algún dinero, algún préstamo que tú necesitas en este momento. Mira, no es momento. Si te van a pedir dinero prestado, no lo prestes porque no lo vas a devolver. Si te piden ser fiador, te van a dejar solo o sola con ese asunto, con esa situación. En un futuro más bien cercano, si viene algo maravilloso para ti. Algo nuevo, algo totalmente diferente. Algo que va a ser para ti como un antes y un después. Eso que tanto te apasiona a ti hacer. Eso que tanto te gusta. Eso es lo que tú vas a comenzar a hacer. Y en eso es que tú vas a ser exitoso o exitosa. ¿Listo? Va a ser algo como relacionado con tus antepasados. Tal vez un negocio que tenía alguien de tu familia y que ya no lo tiene y que en su momento, bueno, lo tuvo pero ya no está. Bueno, puedes renacer con eso o algo. Es algo como muy relacionado como con costumbres, ya sea de tejidos, de comidas, de cuestiones espirituales. Es relacionado con eso. Y te va a ir muy, muy bien definitivamente. Hay personas que te van a discutir por esto que te digo de acá arriba. Que tal vez te van a pedir ayuda, confiadores, con dinero, con esto. Se van a enojar, sí. Pero es que no te conviene. Por mucho que se enojen, no te vayas a prestar. ¿Listo? Elige lo que sea mejor para ti, definitivamente. Y para esas personas que dependen de ti, haz eso en el momento de tomar esa decisión. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo Yo me libero y tomo mis propias decisiones y avanzo. O escribe hecho está también en los comentarios del video. Bueno, ahora vamos con mis solteritos, mis solteritas. Vamos a ver qué me le dicen a ustedes en las cartitas en el día de hoy. Tienes ciertos conflictos internos. Es cierto, es la verdad. No pierdas la esperanza porque cualquier problema, dificultad que tengas. Muy especialmente algo relacionado con algo legal. Eso se va a resolver. Eso viene bien para ti. No te preocupes tanto. Vive en el presente. Disfruta lo que tú estás haciendo, tus triunfos. Y sigue adelante. En un futuro más bien cercano, cercano, hay ciertas noticias que llegan como de la familia, como de lejos. Que no van a ser muy, muy agradables. Yo te digo que te mantengas tú en calma. ¿Listo? Que no permitas que esas noticias te afecten a ti tanto, tanto, tanto. Hay personas que realmente no se quieren cuidar. Que tienen tal vez una salud no muy buena en tu familia. Y que les han insistido que vayan al médico, que se hagan checar, que se hagan exámenes, tratamientos. Y no quieren. Mira, cada uno toma sus propias decisiones. Que no todo el mundo sea consciente que las decisiones que tomamos afectan a otras personas. Bueno, sí. Es inevitable a veces llorar, lamentarse, sufrir por las personas. Pero también hay que dejarlas que vivan su propio proceso. ¿Listo? Ten mucho cuidado con tu temperamento, cómo actúas. Más bien, si tienes algo muy negativo que decirle a alguien, que sea muy, muy feo. Es mejor que escribas una carta. Impongas ahí todos tus sentimientos, todo lo que tú quieras decirle a esa persona. Luego la rompes, la quemas y la echas fuera de tu casa. Pero controla. Controla ese temperamento, por favor. Te lo estoy diciendo. Hay algo que te deben a ti del pasado. Ya sean cuestiones económicas, emocionales, espirituales, de dignidad, de lo que sea. Va a llegar esa justicia para ti. Definitivamente. Te van a devolver aquello que te deben. Tú eres una persona que puede mucho más allá, te dicen tus guías espirituales. Te estás limitando mucho. Te estás soñando muy chiquito, muy pequeñito. Sueña más grande. Actúa como si ya te hubieras todo eso que siempre has querido tener. Y verás que más temprano que tarde lo vas a lograr. Lo vas a conseguir. Llama a las cosas por su nombre. Así no las tengas todavía, pero haz de cuenta que las tienes. Si quieres escribir algo en los comentarios del video. Bueno, escribe. Yo avanzo. Yo me supero. Yo sueño en grande. Y logro lo mejor para mí y para mis seres amados. O escribe. Hecho está también. Bueno. Ahora vamos con la lectura para las parejitas. No importa si estás en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti. Qué espera de ti. Y vamos a ver también. Qué me les espera en un futuro más bien cercano. Y el consejo de tus guías espirituales. Bueno. Qué siente por ti esta persona. Cuando piensa en ti. Se alegra mucho. Es una persona que realmente te ama. Te quiere. Pero es de unos celos. Así. Te naces. Es muy, muy celoso. Muy celosa esta persona. O eres tú. ¿Quién eres celoso o celosa? Bueno. Eso no está bueno. Porque resulta que los celos reflejan inseguridad. Inseguridad en la otra persona. Inseguridad especialmente en ti mismo. En ti misma. Si los celos. Si los celos ves que son muy enfermizos. Por favor busca ayuda. Con respecto a eso. Porque eso es bastante feo. Es bastante agotador. Estar sintiendo celos por una persona. Queriendo estar pendiente todo el tiempo. De lo que hace. De lo que no hace. De que si vino. De que si no vino. Bueno. Eso es. Eso así. No. No es vida. Para ti. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Vamos a ver ahora. ¿Qué espera de ti? Espera que tú vivas más en el aquí y en el ahora. Te vea a ratos demasiado deprimido. A veces demasiado angustiado. Depresión es igual a vivir en el pasado. Ansiedad es igual a vivir demasiado en el futuro. ¿Listo? Métete eso en la cabeza. Y cuando te sientas deprimido. Estoy pensando demasiado en lo que pasó. En lo feo. De si estás muy ansioso. Ay. Juefuchas. Estoy demasiado ansiando ese futuro que no llega. Ansiando eso que aún no sucede. ¿Listo? No te preocupes. Preocuparse es ocuparse antes de que suceda. Y si todavía no sucede. ¿Cómo te vas a ocupar de eso? Es imposible. Tu persona especial. Piensa que a ratos. Tú como que eres. Como te digo. Como que te encierras demasiado. Como que no te expandes. Como que no expresas lo que siente. Te ve a ratos muy solitario. Muy solitaria. Y quisiera que no te sintieras así. De esa manera. Dice. Yo estoy aquí para apoyarte. Para ayudarte. Y para seguir adelante. Con nuestros sueños. Con nuestros proyectos. ¿Qué me les espera a ustedes? En un futuro más bien cercano. Cercano. Hay ciertos problemas. Algún problema serio. Tal vez interpersonal. O de salud. O de trabajo. Que puedan estar enfrentando ustedes. Como relación. Como pareja. Eso se resuelve. No se preocupen. Eso va a salir bien. Ustedes van a querer construir. Muchas cosas. A ratos los van a poner en duda. Pero no duven tanto. Yo sé que ustedes pueden crecer. Yo sé que ustedes pueden avanzar. Pueden hacer algo muy muy bonito. Mantengan la calma. Confíen en ustedes. Confíen en lo bueno de la otra persona. Vean lo positivo. El lado bueno. De las cosas. No vean tanto lo negativo. Rehabilen la llama de la pasión. Me dicen sus guías espirituales. Están muy fríos. Hace días que no tienen sexo. Bueno. Ya. Háganle. Ya mismo. Planenlo. O no lo planeen. Denle una sorpresa. A esa persona especial. Escapes. Llévensela a un motel. O en su propia casa. Háganle el baile de los siete velos. Pero reviven esa llama de la pasión. Que es fundamental para su entendimiento. Para que ustedes se la lleven muy muy bien. La relación de ustedes es una relación también que tiende a la vida espiritual. Bueno. Es una cosa muy muy bonita. Ustedes están entendiendo todo. Lo están. Como te digo. Lo están comprendiendo. Lo están asimilando. Lo están masticando. Y lo están digiriendo. Y es totalmente maravilloso. Ustedes dos son dos personas. Que saben muchas cosas. En cuestiones emocionales. En cuestiones espirituales. Crean en ustedes mismos. Crean en esa intuición que ustedes tienen. Ayuden a otras personas. Si las pueden ayudar. En cuestión emocional. En cuestión espiritual. Y crezcan juntos definitivamente. ¿Listo? Si ustedes quieren un matrimonio. Si ustedes quieren una relación. Sí se va a dar. Tal vez no a la velocidad que ustedes quieran con esa persona. Pero definitivamente. Sí se va a dar. ¿Listo? Llegan buenas noticias para ustedes. Con respecto a cierto negocio. A cierta situación económica. Sí. Sí llega. Esa relación. Si su familia es muy muy numerosa. Bueno. Apóyese en ellos. Que crezcan juntos. Hagan planes y sueños. Ustedes como relación. Como pareja. Y como familia también. ¿Listo? Mira. Hay personas alrededor de ustedes. Interesadas en el uno y en el otro. No. O sea. Ustedes alejen a esos personajes. Ustedes alejen a esas personas. Dese cuenta que la vida es un constante cambio. ¿No? Y acojan esa luz del cambio. Hasta en sueños te van a hablar tus guías espirituales. Acerca de ese crecimiento espiritual. De ese crecimiento personal que tú has tenido. Sean más condescendientes el uno con el otro. No se den tan tan duros. Hay cosas que sí. Hay que mejorar. Muchas cosas que hay que mejorar. Porque ese angelito. Este precisamente. Es el ángel de la transmutación. Del cambio fuerte. Vuelvan a lo que son ustedes. Reconozcan el poder que tienen ustedes. Como personas individuales. Y el superpoder que ustedes tienen. Como pareja. Como relación. Ustedes son una pareja fuerte. Poderosa. Bonita. Buena. Que está creciendo. Créanselo. Avancen. Luchen. Y miren a los ojos a esa persona que está al lado de ustedes. Como pareja. Como co-equipero de esta vida. Y dense cuenta que es una persona totalmente maravillosa. Con defectos sí. Con virtudes también. Pero al final. Es una persona que está creciendo a tu lado. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video. Lo pueden hacer diciendo. Mi pareja y yo salamos. Avanzamos. Crecemos. Valemos. Todo el oro del mundo. Valemos diamantes. Valemos lo mejor. Somos lo mejor. Digan. Ustedes como pareja. Como relación. O también pueden escribir. De hecho está. Si les parece muy largo. Bueno. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Mis queridos y mis queridas Géminis. Les mando muchas bendiciones. Mucha luz. Mucho amor. Gracias por quedarte hasta el final de mi video. Y te espero en una próxima oportunidad.